Dos rupturas en las tuberías de asbesto en la calle 59 por 52 y 54 dejaron sin agua potable a parte de los habitantes de la colonia centro en Ticimín. De acuerdo con la información, cinco tuberías de 5 pulgadas presentaron dos fracturas que ocasionó que miles de litros de agua se perdieran. El trabajo del personal del área encargada de la reparación duró todo el día y fue hasta las seis y media de la tarde cuando lograron controlar la fuga. El inundado de la zanja impedía realizar el trabajo con rapidez, asimismo tuvieron que romper varios metros del pavimento para dar con la fuga debido a que estas tuberías son muy antiguas y se encuentran entre las raíces de los árboles. Este jueves ya se estableció de nueva cuenta el servicio, solo queda pendiente la reparación de la calle que fue rota para buscar la fuga. De este trabajo se encargará el departamento de bacheo del ayuntamiento. Con imágenes e información de Alejandro Och, Notivisión.